La Municipalidad de Patagones informa Horarios de guardia de la Oficina para Adultos Mayores en la Secretaría de Desarrollo Social informa a la comunidad los horarios de guardia para la atención del adulto mayor La oficina ubicada en Calle Roque Sáenz, Peña y Bertorello presta sus servicios habituales en el horario de 7 a 13 horas mientras que el horario de atención de la guardia es a partir de las 13 hasta las 7 del día siguiente de lunes a lunes El número telefónico de contacto es 2920 15 32 30 11 y solo recibe llamadas Villalonga, horario de recolección durante las fiestas de fin de año la Delegación Municipal de Villalonga informa a la comunidad que con motivo de los asuetos previstos para los días 23 y 30 de diciembre el servicio de recolección de residuos se realizará en horario corrido a partir de las 6 de la mañana por tal motivo se solicita la colaboración de los vecinos respetando los horarios previstos En Bahía Blanca, el Intendente Sara participó por el acto del Día de la Policía de la Provincia el pasado lunes El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara participó del acto por el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires organizado por la Superintendencia Región Sur a cargo del Superintendente Comisario General Aldo Fabián Caminada en la ciudad de Bahía Blanca El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete Fabio Bettinelli y el Secretario de Seguridad Sandro Pino En la oportunidad se mostraron videos institucionales y se distinguieron a policías por actos de servicio en el desempeño de sus funciones Gestión José Luis Sara Intendente